Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a recomendar para Sensa una película muy buena. Bueno, bueno para los que les gusta el género de la ciencia ficción. Estoy hablando de Aquaman. Les cuento básicamente la trama. Cuando Arthur, el personaje que interpreta Jason Mamoa, cuando Arthur descubre que es mitad humano y mitad atlante, emprenderá una aventura que no solo lo va a obligar a enfrentarse a quienes en realidad, sino también a descubrir si es digno de cumplir con esa misión, ser rey y convertirse en Aquaman. Jason Mamoa, William Defoe y Nicole Kidman son los protagonistas de esta película de ciencia ficción con unos efectos especiales increíbles que pueden disfrutar en Sensa en cualquier momento. Se puede reunirnos nuestros mundos un día. Check it out, Arthur is talking to the fish. ¡No, let me go! They made me what I am. Permission to come aboard. I've been looking for you. Your half-brother King Orm is about to declare war upon the surface world. The only way to stop this war is for you to take your rightful place as king. Trust me, I am no king. You do your best thinking when you're not thinking at all. That was the worst pep talk ever. You might want to strap in. Welcome home. Badass! My brother has come from the surface to challenge me for the throne. I call it an ass-whooping. I'm no leader. I came because I have no choice. I came to save my home and the people that I love. You think you're unworthy to leave because you're of two different worlds. But that is exactly why you are worthy. That was awesome. A war is coming to the surface. And I'm bringing the wrath of the seven seas with me. We're here. What are you doing? Wait, wait, wait! You shouldn't have a parachute! Redheads! You gotta love them. A-a-a-a-a-a-a-a-a! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! CC por Antarctica Films Argentina